Hola, son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 68.99, estamos en Superastro Luna, para hoy lunes 9 de enero nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo, y es momento de conocer el resultado, vamos con el ganador, es el número 4, 5, 1, 5, No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados, gracias por ver este video y mucha suerte.